Maribel, Anthony, mira, este, según OK Diario, es un hombre que sacó una bandera hablando en intranespañola en plena plaza de Navarria, eso es en Pamplona. Es un cubano llamado Luis Pón Pérez, según el periódico, o la revista Residente de ahí, de Navarra. Como se sabe, en la región hay una fuerte presencia y tradición vasca y, por lo tanto, la bandera de España no es siempre bienvenida, algo parecido a lo que pasa en Cataluña. La televisión Navarra difundió este video y ha calentado la polémica sobre los símbolos patrios en un país cada vez más dividido. Allí voy a decir, no, no, grave, no, grave. Oiga, escuchemos un poquito. ¡Dos contra uno! ¡Qué valiente! ¡Qué valiente! ¡Qué valiente! ¡Qué valiente! ¡Qué valiente! Como ustedes ven, Anthony y Maribel, que se me pelearon aquí en los comerciales, en todas partes se cuecen habas y la discusión política está caliente a nivel internacional. Muy animada y muy importante. Y hay un cubano, cada historia tiene su cubano y cada cubano tiene su historia. Así es. Así que nos vemos. ¡No, TNP! ¡No, TNP! ¡No, TNP! ¡No, TNP! Gracias.